¿Cómo están amigos del Noticiero de la Cura? Nos encontramos aquí con... ¿Cuál es tu nombre, por favor? Juan Carlos Vega Solorza, no. Mucho gusto. Juan Carlos, ¿qué demonios haces aquí un domingo por la mañana en vez de estar en tu casa dormido? Ay, pues mira, primero contento de estar siendo partícipe, más que ser un ciudadano preocupado, soy un ciudadano ocupado. Y el día de hoy nos encontramos aquí justamente para manifestarnos y para dar nuestro anuncio como ciudadanos apartidistas. Involucrados en nuestro México y en su futuro, porque esta preocupación nace de que no se están respetando las instituciones, no se está respetando la democracia. Y estamos haciendo un llamado para un voto libre este próximo 2 de junio. Es por eso que me da mucho gusto estar aquí con toda esta gente el día de hoy en un monumento tan emblemático como son las tarascas. Encontrarme a buenos amigos y pues manifestar que estamos aquí como ciudadanos libres apartidistas. ¿Nadie te pagó por venir? Nadie, nadie, absolutamente nadie. ¿No te pagó Felipe Calderón para venir? Nadie, ni Felipe. ¿Claudio X González te pagó? Ni Claudio X, ni Vicente Fox, nada, estamos de propio pie. Estamos conscientes, participativos con todo esto que está pasando en Michacán. O sea, ¿tú crees que el INE está en peligro? Absoluta y totalmente, está en peligro, se han sometido más de 20 reformas, no podemos estar... Pero ya no pasa. No, bendito Dios, aquí es donde los ciudadanos tenemos que hacer una contención y hacer un llamado hasta nuestros legisladores de oposición, para que justamente podamos hacer esta barrera de contención como ciudadanos, porque efectivamente la democracia está en riesgo y es por eso que estamos aquí el día de hoy. Oye, ¿no ves como chafa esta onda de que a todos le van dando banderitas? No pierde el espíritu de espontaneidad y se ve un evento súper organizado, que hay alguien... ¿Alguien pagó esas banderas, güey? Pues, son ciudadanos organizados, la marcha de hoy la constituye en más de 30 organizaciones civiles aquí en el estado de Michoacán, a nivel nacional son más de 230 organizaciones que se están congregando en más de 130 ciudades y cada una de esas organizaciones pues tiene sus propios métodos como para mandar a hacer banderas y que pues todos tengan un símbolo de protesta, pero sobre todo de manifestación. Estamos en el uso de nuestros derechos constitucionales para presentarnos y pues darle a conocer al gobierno que somos una ciudadanía consciente, unida y que participamos de este tipo de eventos. Oye, ya por último, Juan Carlos, para que le des marcha. Venga. ¿Qué piensas de que el viernes López Obrador dijo que esta, o los que vienen a marchar, es una marcha en favor de la corrupción? ¿Tú estás aquí en favor de la corrupción? ¿Te gusta la corrupción? No, 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 por supuesto. A ver, lo que pasa es que el presidente dice muchas cosas todos los días que no tienen sentido y aparte nos preocupa porque justamente el día de hoy manifestó que él le iba a entregar la banda presidencial en el siguiente periodo a una persona que pensara como él y eso nos preocupa mucho porque todos los días da señales de autoritarismo, da señales de tener una postura antidemocrática y nosotros como ciudadanos estamos muy a tiempo de manifestarnos y no estamos a favor de ese tipo de manifestaciones. Ya lo dije yo en otro video, el presidente le va a entregar la banda a quien el INE le ordene, presidente. Usted es un, ahí nada más, un ciervo, un lacayo que va a recibir órdenes del INE y punto. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ti y aquí los esperamos. Chao. A defender la democracia. Chao. Chao.